Se acaba de ponerle ahí al Moicano este Super Tri y mira, lo va a rematar con quebradora intentada, pero no parece que pretende hacerlo, para hacerle otro castigo dominarlo, para luego hacerlo otro castigo Así es, y vemos ahora que entra el relevo el Moicano segundo para enfrentar al Tri y le hace una pasada, otra pasada y lo proyecta hacia fuera del ring y vemos que lo está invitando a luchar cuando entra en este momento el Moicano segundo nuevamente una proyección desde la segunda cuerda para realizar pasada y sacarlo del ring La tiene muy bien hecha esa pasada y se nos pasa y ahí lo vemos como está festejando que tiene a los tres rivales fuera del cuadrilátero Fuera del cuadrilátero y muy contento y saludando a su público Claro que sí, una buena lucha, sin lugar a dudas y como decía Bernal, Eresma realmente es una empresa que se está consolidando en la lucha libre paso a paso estamos trabajando más y mejor Totalmente de acuerdo, nada más que siento que Bernal como que ya dejó de ser el rudo que me caía también ella está haciendo... Muy light No señores, lo que pasa es que soy un profundo conocedor de la lucha libre y por cierto quiero aprovechar estos espacios tenemos grandes personalidades aquí en la arena y estamos aquí con el doctor Eduardo Obregón que fue a la central de Cóndores de CEU Doctor, ¿qué le parece la lucha de Eresma? Me parece un espectáculo muy bonito no había tenido oportunidad de venir y bueno, quiero felicitar a la empresa por este nuevo proyecto y bueno, que ahora es una realidad Bernal, te interrumpo porque están sucediendo unas acciones muy fuertes arriba del ring ya que acaban de castigar tremendamente al hijo del fantasma y lo acaban de eliminar Sí, por ahí le aplicaron la llave esta que le llaman la moicana es un castigo que ellos hacen un castigo de ellos, de los moicanos Hechos a montón Pero es un castigo al fin y bien bonito y bien adornado Nuevamente están aplicando un fuerte castigo entre los tres hacia el hijo del fantasma y lo están venciendo ahora los tres van a tratar de doblegar al tri es el código de ética de los rudos sigues con tu código de ética vamos a ver un espectacular sentón desde la tercer cuerda, Terén Sí, mira, lo vuelven a adornar acaban de dominar una, dos, tres, palmaras y el tri está afuera los rudos acaban de ganar Debo reconocer que ha sido una caída de fuertes emociones y sobre todo de una gran entrega por parte de los seis contendientes Muy emotiva Totalmente de acuerdo Muy emotiva y con la cruz de los rudos Ya nada más, ahí están festejando los moicanos a su manera Esta victoria Se reúnen en el centro del ring para platicar con el dios de la guerra y decir, hemos ganado Bueno, yo les quise decir que la gente está metida con el ESMA y ahí están las palabras del doctor Obregón Vamos a ver la repetición, señor Bernal Miren, por ahí la llave de estos moicanos la que le llaman la moicana Miren, abierto completamente de piernas el fantasma, están castigando sus piernas, su cadera y miren nada más ahí vuela el moicano sobre la humanidad de Supertri para ponerle las espaldas planas Viene el conteo del peloncho Uno, dos, tres y está fuera Entre ese castigo hasta a mí me dolieron las ingles No, y aparte o sea, es un castigo donde la ingle resiente todo el peso del luchador que se sube sobre el luchador dominado y también unas palancas al brazo que te permiten moverte hacia ningún lado Y magnífico vuelo también de ahí del moicano para planchar a su rival y declarar la victoria ruda Hasta esa bella aficionada, Tere, estaba espantada de lo que estaba viendo arriba del ring Sí, así es Bueno, compañeros permítanme que nuevamente les pregunte si uno quiere estar cómodo con su ropa interior ¿Tiene que usar? Yo te digo, Tere Trueno Yo por eso no uso Yo por eso no uso Bueno, bueno, bueno Ya está el silbatazo y las acciones desde hace rato que empezaron ya están echándole montón Ahí moicano dos, moicano tres contra el fantasma Van a querer aplicar una guillotina apoyados en la tercera cuerda Oigan, compañeros ¿Saben por qué el señor Bernal no usa chones? Híjole, buena pregunta Porque no hay de su talla ¡Qué bárbaro! ¡Aquí, aquí, 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 Bernal! ¡Qué bárbaro, mi amigo Bernal! ¿A poco es más fácil ponerle una capa de torero que unas trozas Trueno? Vamos a ver este castigo que van a hacer a la par a la limón sobre el hijo del fantasma La verdad están en un plan rudo estos moicanos, Tere que bendito el que se les ponga enfrente Por lo pronto es el hijo de los Dora este supertri que realmente ha venido a prenser ¡Y arriba los rudos, los rudos, los rudos! Mira que se ve que no han dejado lucir a este tris siendo que es un luchador espectacular este vuelo de campana que le acaban de aplicar entre el moicano primero y el moicano dos Sí, en esta caída porque en la primera vez mira nada más esta carreta que le están aplicando ¡Mira! Pero mira quién va a entrar ¡Híjole, señores y señoras! ¡Van a saber la reacción de los técnicos! Más que moicanos parecen marabuntas brasileñas estos niños aborígenes totales Vamos a ver qué patada acaba de proyectar el hijo del fantasma contra el moicano primero un castigo en el estilero del fantasma junior contra el moicano dos lo proyecta, se lo proyecta con un antebrazo está listo para recibir el tri La locura aquí en los Galeana con estos técnicos que realmente han venido a prender a la afición este, querido compañero Bencio Vean nada más como las personas de las primeras gradas se levantan cada vez que están cerca de ahí de ellos los luchadores ya sea para increparlos ya sea para felicitarlos Vemos una serie de raquetazos entre el moicano primero y el hijo del fantasma Sí, parece que los fantasmas se sienten fortachones ellos dicen que aguantan todo y vamos a ver por aquí le acaba de poner un tope Un tope volado, Tere perfectamente y lo sigue con unas patadas voladoras y lo deja fuera del ring Vamos a ver parece que ve una proyección pero no es detenido por parte del moicano segundo y tercero Mira, esas patadas voladoras por parte de Tri y por parte del hijo del fantasma se van al esquidero y parece que pretenden estrellarlos Mira, los senadores estrellados son ellos Híjole, qué lástima iba a ser una muy bonita ejecución pero los ejecutados fueron otros Caen en la trampa y creo que venció Totalmente de acuerdo y ahí otra vez los quieran hacer lo mismo pero ahora sí están reaccionando ahí Vamos a ver una proyección por parte del Tri desde la tercera cuerda una hermosa plancha y no con patadas con calguro hacia el pecho de sus confincantes Mira, aquí van a volar un vuelo hacia el esquinero peligroso fabuloso y Eter qué bárbaro alto riesgo y quedan arriba del ring el hijo del fantasma y el moicano primero le aplica una rana logra soparse salir expulsado del castigo le aplica un paquete uno, dos logra salir del castigo Sí, todavía nada para nadie el fantasma está sobre la humanidad de moicano se lo pretende llevar hacia el frec que todo está rana vamos a ver una, dos se regresa el castigo sale de la rana y trata de aplicarle toque de espalda se escurre hacia la tercera cuerda patada voladora hacia el pecho equivocación en patada voladora toma el brazo aplica una japonesa para derribarlo lo toma en medio cangrejo en el suelo me parece fabuloso ese castigo y lo rinde caída caída para el bando técnico qué montoneros son de verdad qué montoneros son le ganó la emoción a César Mendoza y vaya que de veras nos emociona este equipo de los moicanos y los fantasmas junto con el tri son los ganadores los técnicos cómo no les va a emocionar bola de montoneros sabes qué es lo que me emociona que independientemente que sean técnicos o rudos los mejores luchadores están en la liga de los mejores luchadores en el canal 52 veanlo repetición vemos un vuelo de parte del el fantasma junior saliendo entre segunda y tercera hacia fuera del ring y lo que te comentaba esta llave que está poniendo el fantasma castigando las piernas en cruzeta y los brazos lo dobla completamente pero aparte no son los tres técnicos vienen y lo hacen eso no se vale bueno amigos de canal 52 vamos a una pausa regresamos con ustedes la mejor lucha libre aquí en canal 52 citizen health care products líder siempre al cuidado de la salud de su familia lanza al mercado un producto que facilita el bienestar de su hogar el nuevo medidor digital de grasa corporal citizen la obesidad es una enfermedad que en mujeres hombres y niños se caracteriza por un aumento de tejido graso está claramente asociado con varios padecimientos que a la larga suelen ser peligrosos si no son cuidados a tiempo la hipertensión arterial diabetes colesterol algunos cánceres autoestima en consecuencia la depresión en méxico la obesidad se encuentra entre las primeras cinco causas de muerte en el país no sea una estadística más y cuide su salud citizen productos para la salud pone a su disposición el medidor de grasa corporal citizen un producto que le garantiza un mejor cuidado de su estado físico y el control sobre el exceso de grasa que asimila su cuerpo sin que usted se dé cuenta su uso es muy sencillo presiona el botón de encendido y el equipo le permitirá ingresar a su sistema de memoria presionando el botón set usted fácilmente va colocando sus datos al oprimir el botón measure coloque sus manos sobre la parte metalizada del aparato y en pocos segundos podrá ver el porcentaje de su grasa corporal aproveche esta oportunidad de lanzamiento del medidor digital de grasa corporal citizen no lo piense más es un producto que le garantiza la seguridad y calidad de vida obtenga un producto que es imprescindible en el botiquín de su hogar el acelerado ritmo de vida que llevamos la mala alimentación la falta de ejercicios y el estado sedentario provoca al organismo un descontrol continuo que día a día destruye su salud con el medidor digital de grasa corporal citizen una buena alimentación un control médico puede evitarse muchos problemas tanto físicos como psicológicos el medidor digital de grasa corporal citizen es un aparato específico práctico y fácil de manejar que puede usarse en casa es importante abstenerse de hacer dieta sin supervisión médica ya que pueden provocar anorexia y bulimia no lo piense más es un producto que le garantiza la seguridad y calidad de vida aproveche esta oportunidad de lanzamiento del medidor de grasa corporal citizen citizen tecnología y prestigio al cuidado de tu salud respetable público a continuación veremos nuestra siguiente lucha estelar por el bando rudo veremos a play de chamán con ustedes lucha estelar lucha estelar lucha estelar a la ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? Y seguimos adelante con esta función extraordinaria de Nesma, Canal 52, desde el Deportivo Los Galeanas. Me acompañan la dama del antifaz y César Mendoza. Claro, aquí en el evento estelar de esta jornada italiana, donde se presentan nada más y nada menos que máscara sagrada, con Cineblas Junior y Rayman, para enfrentarse nada menos que a Clay del Chamán. Y también por ahí vemos a este Sangre Blanca, con nada menos que haciendo su reaparición también, desde Correo de Pabula, el maestro Mano Negra. Téreme, si puede ver ahora en el bando rudo a Cineblas, eh. Me gustaba más de técnico, pero bueno, se lo paso. Tiempos modernos, tiempos olímpicos, tiempos de transformaciones, y ahí está ya la reaparición de Mano Negra. Está la defección del bando técnico de Sangre Blanca, el retorno de Máscara Sagrada también. Entonces, muchas sorpresas de Nesma para ustedes. Déjame te comento, Bencio Pérez, que Máscara Sagrada, después de ocho años, ya es dueño de su nombre. Así es que tenemos en Nesma al único, al único Máscara Sagrada, que ya es mucho. Bueno, aquí estamos adelante, vemos ya, oye, este por cierto, este Blade parece un chamán de esos aborígenes, ¿no? Sí, fíjate que es todo un chamán este hombre. Tere, ¿qué piensas acerca de tu Blade? Bueno, y ahí van otra vez, ¿cuál mi Blade? Por el amor de Dios, simplemente es Blade, el señor Blade, el chamán. Vale, ese chamán no parece Blade. Y acaba de aterrizar de su viaje, de su viaje allá por el coche. Compañeros, buenas noches, les quiero comentar que tenemos un nuevo luchador en el bando rudo. Sangre Blanca. Tenemos, ¿qué no sabe? Finalmente, tenemos, porque finalmente se dio cuenta de su error y ahora ya es rudo, ya no es técnico. Déle la bienvenida, señor Bernardo. Ahorita lo voy a felicitar, y Blade, el chamán, por supuesto. Y ya que estaban hablando de Máscara Sagrada, el único, por aquí está la responsable de que haya ganado ese pleito, o esa confrontación, la licenciada Lina Santos. Su amogada. ¿Bien? Sí, Lina Santos es una... Es Lina, es Lina Reyes, perdón. La conocí hace mucho tiempo ahí con Garcís. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Anda bien, esta está bien! Que ve películas mexicanas y las histeras, eh, qué bárbaro. Oiga, oiga, me encanta el señor del silbato y usted. El silbato ya sonó. No sabemos cuáles demás... ¡Ay, Dios! Es que me acordé de cuando era la primera dama del Atlante. Mientras tanto vemos arriba del ring una confrontación entre el Rayman, que es el heredero de la tradición luchística del Rayo de Jalisco de Max Linares. ¿Cómo ven, Sebencio? La dinastía tercera generación, me parece bien, ya es el nieto en línea directa del Rayo de Jalisco. Exactamente, él luchó antes como Rayman, en Guadalajara, en el Coliseo. Posteriormente cambió el nombre como el Rayo de Jalisco Jr. Luego fue el hombre sin nombre y regresó el nombre de Rayman. Le luchó muy bien y un equipo espectacular. Y lucha muy bonito, sin lugar a dudas. Pero bueno, miren, acá bajo el cuadrilátero se están hermando las acciones y los trompones con el Máscara Sagrada y el maestro lagunero Mano Negra. Mira qué cobardón el Mano Negra, eh. No, y el metiche del chocolate. Ahí vamos otra vez, ¿por qué cobardes? Pégame, pégame. Mira, donde tiene el contrario, es bien valiente, bien, no tiene las manos. Nada más. No necesita las manos ese hombre para dominar a sus técnicos. Ajá, ajá. Mira, los técnicos dirimen sus diferencias arriba del rey. Ay, sí, bueno. Al fin el chocolate amargo impuso ahí su jerarquía, su autoridad. Vemos aquí a sangre blanca con Blade. Me gustaría ver luchar a Mano Negra con Rayman, pero bueno, parece que va a ser Tinieblas Junior. Sí, usted del cambio Rayman a Tinieblas Junior, Tere. Sí, mira, por lo pronto aquí vamos a ver acciones de esta lucha estelar. Mira, por lo pronto se lo está llevando Mano Negra hacia el frente con esta Tinieblas Junior a Mano Negra. Oye, Mano Negra tenía una historia muy singular, Tere. Guau, me encanta porque, bueno, con ese guante negro ponía unos golpes tremendos a la quijada y doblegaba a sus enemigos. Esta es la mano de la fortaleza. ¿Ponía o pone? Pues debe de ponerlo todavía, ¿no? Hace mucho que no lo veíamos. Pues yo sí tenía un buen que no lo veía. Pero bueno, vamos a ver aquí al chamán Blade. No digan que es mi Blade, por favor. Le fallaron los pronósticos y no llegaron con esas patadas. Bueno, no voy a decir lo que tú dices, pero voy a respaldar el comentario de mi amigo Adencio. Llegó, quedó corto en las patadas y lo saca afuera del cuadrilátero Tinieblas Junior. César, has de estar muy necesitado de amistades, ¿eh? Tú también eres mi amigo, Bernal, no te pongas el oso. No tuvieras tanta suerte. Conocidos nada más. Ay, ya cumplió aquí el cuadrilátero este. Mira, estamos viendo Tinieblas Junior. Tinieblas Junior, el paro del ring. Y vemos en el centro del cuadrilátero, Tere, un duelo que creo va a llamar muchísimo la atención. Entre Máscara Sagrada, original, único, con mano negra. Hace algunos años que no veíamos a Máscara Sagrada. Esperemos que pronto, luego de esta reaparición, nos brinde aquellas luchas a las que nos tenemos curados. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Se fija cómo los técnicos están ahí atacándose entre ellas? No, no, no. Fíjate, fíjate. Sencillamente nosotros siempre hemos sido amantes de la verdad. ¡Ah! Mira, ese, ese castigo se marca de Máscara. Otra que valora Máscara. Y vamos a ver un vuelo espectacular en plancha de Tinieblas Junior sobre la humanidad de sangre blanca. Mira, mira, bueno, abreviando esta lucha ya se acabó. ¿Qué pasó? ¡Sí! Mira qué bonito tope por tanto de Rayman. A este chamán le van a corregir las espadas planas. ¡Una, dos, tres! Y se acabó. Por la vía rápida se fueron los rudos allá con Bernal a llorar. Se van a consolar. Con un hermoso Cristo, Tinieblas venció a sangre blanca. Vimos hacer lo propio a Rayman sobre la persona de... ¿Cómo se llama este señor Blade? Ahora ya no tiene nombre. ¡Chamán! No, se llama Blade. Lo que pasa es que parece chamán. ¡Qué raro! ¡Chamán! Aquí vemos unos personajes enfrente de nosotros con varios carteles y saludando a Máscara Sagrada. Es importante el regreso. El público nunca olvida y de hecho jamás olvidó quién era el original. Nunca lo ha hecho realmente. Vamos a ver la repetición. Te invito a ver cómo Tinieblas Junior vence a sangre blanca. Cómo Rayman en este momento con un tope tradicional de la familia. Lindo tope. Lindo tope. Deja ya no cautas a Blade, el chamán. Listo para el contado de tres segundos y dejarlo fuera. Recuerda que estás en Enesma. La liga de los mejores luchadores. El Lago. El restaurante más bonito de México. ¿Te gustan los cruceros? Paga una sola vez y navega para siempre con Royal Holiday. La única membresía que te ofrece todos los cruceros del mundo. Más de 2,000 puertos y 3,000 itinerarios en los cinco continentes. ¿Qué esperas? Compra tu membresía y disfruta toda tu vida las mejores vacaciones a precios de hoy. Llámanos, 018001-ROYAN. Royal Holiday. Vacations for Life. Verano, verano. 52. Los sentimos por los hijos que ya han sido víctimas. Los sentimos por los hijos que han sufrido. Los sentimos por los hijos que incluso han desaparecido. Pero no los sentimos por aquellos que lo hicieron. La pornografía infantil es un delito que se castiga con prisión. Denúncialo al 0800-0085-400. Piensa en tus hijos. PGR. Por ellos. Por ti. Por todos. Poniendo a México al día y a la vanguardia. Procuraduría General de la República. Si eres un admirador de la elegancia de estos ejemplares. Disfruta de las competencias y concursos nacionales e internacionales en. El Mundo del Caballo. Conducido por una autoridad en la materia. Mario Lecuona. Domingos, 10 de la noche. Por Canal 52. A la vista de todos. Domingos, 10 de la noche. Asegurado de la lucha libre. Y se emociona tanto que se lo guarda. Yo pienso lo mismo. Muy bueno. De hecho hasta lo puedo asegurar. Vemos aquí a Blade determinando y teniendo diálogo directo con el público. Este fan es el que tiene carteles y les pone, les suscribe cosas allá a los luchadores. Y es un fan de Máscara Sagrada para ver. Bien por este fan que sigue a Nesmavi, la liga de los mejores luchadores. Esta faena va dedicada a nuestro amigo el torero. ¡A nuestro productor! ¡A nuestro director! ¡A nuestro director de cámaras! Una faena realizada por Rayman sobre Blade, el chamán. Vamos a ver la proyección del chamán sobre Rayman. Esquiva la patada y logra conectar una patada sobre el pecho. Se avienta el baile de Tercutru. Eso me recuerda al baile de los dioses que dice Bernardo. El señor guerrero, ¿no? Bueno. Señores, no se furlen. Oigan, pero este... Y siguiendo con las notas sociales, unos aficionados aquí de Italiana que son fieles a la lucha con él más cada ocho días, mandan un saludo para el señor Martínez que hoy cumple años. ¡Ah, qué hermoso y plástico! ¡Felipe Martínez! ¡Qué bonito tope le dio este Rayman! Y mira, qué ejecución tan bonita. Una característica que tiene este luchador es que tiene un juego de cuerdas maravilloso. Y vemos en el recuadro cómo ha dejado a Blade fuera de combate y le cuesta trabajo recuperarse. Ah, pero no le cuesta trabajo recuperarse. Oye, señor Ebencio. Blade el chamán. ¿Qué pasó? Señor Ebencio, estoy junto a una boya que dice acuática, Nelson Vargas. Te manda muchos saludos. Ha de ser por ahí de tu ex patrón. Pero en fin, saludamos también a Nelson Vargas que esperamos que regrese bien de allá de Atenas con buenas cuentas. Él es el titular de la comisión de, ahora es cultura física y deporte, la CONADE. Va a regresar con muy buenas cuentas. Claro que sí, con varios souvenirs para los amigos. Pues aunque sea, ¿no? Esperemos que los mexicanos traigan por ahí dos o tres medallas. Bueno, a mí me encantan los tatuajes de sangre blanca. Bien por él. A mí me encanta la proyección y salida de bandera que acaba de realizar máscara sagrada sobre sangre blanca. Con el puro miedo basta hasta las tribunas. Con los espectadores se fue ahí sangre blanca. ¿Cuál miedo, hombre? Eso para proteger sus rodillas. Ajá. Con su mano, o sea, siempre golpeaba así, sin guante. Decía que se puso el guante a la mano derecha. Le puso un, yo, bueno, yo llegué a ver esa lucha. Un golpe satánico, así, aquí en una quijada. Un golpe innegable. Le dejó un, este, un, ¿cómo se dice? Un upper. Un upper, exactamente. ¡Ah, señor! Un sufi. Exactamente. Pero mientras aquí, mira... Eso fue lo que hizo, entonces, eso es lo que hace con su guante. Que lo quita, se lo pasa a la mano derecha. Pero mira lo que va a hacer con su bota. ¡Qué bárbaro! Con sus botas, sí bárbaro con el par de botitas que se carga el señor. Acaba de aplicar un golpe al pecho de Rayman y ahora le acaba de dar un guante. Me encanta cómo alaban a mis budos. ¡Eh, bravo! No hay problema, somos amantes de este deporte. Pero empiezan a aprender los señores, por eso es que... Hay que reconocer que los mejores luchadores de México están en EFMA. Bueno, eso sí, es sin lugar a dudas. Oye, Bernal, ¿por qué no lo corregiste aquí a Tere de que no son sus rudos? A ver, acláramelo. Oiga, señor Bernal. Es que son sus rudos. ¡Ah, ahí sí! ¡Claro! Son sus rudos. Por supuesto, señor Bernal. Hay que venir más seguido a los Galeanas, de verdad. Puro público bonito. Déjeme decirle que sí, ¿eh? Realmente, la gente, los aficionados de los Galeanas, sobre todo las mujeres que... No, señor, bombones por donde quiera, bombones por donde quiera. Sí, sí, de mujeres. No, y también de... Bueno, está dando tortícolis, tortícolis. Y también de guapetón. Y todo lo que termine en títulos. Las hormonas manifiestas entre los conductores, mientras que en el ring ahí los rudos traen por la calle la amargura a Tinieblas Junior y a Máscara Sagrada. Vaya golpetazo, marca, llorarás. De mano negra sobre Máscara Sagrada. Aplicándole en este momento una palanca al brazo y tratándole de sacarla de medición. Digo, tratando porque no la va a poder. No, por lo pronto ahí Máscara Sagrada está tendido en la lona, doliéndose de la espalda, de las piernas y de todo. Y creo que me equivocé, pero sí le sacó la rendición. Allá a Tinieblas también lo tenían con la bota sobre la cara. Triunfo, triunfo legal de los rudos. Señores, hay que hacer mención en que Shaman es uno de los nuevos elementos que presentó en ESMA desde sus primeras funciones. ¿Qué te parece el vuelo de la espalda? Tremenda plancha sobre Rayman. No te hace quedar mal, Blade. No, señores, es uno de los mejores luchadores que están en la liga. Mire, allá, allá, sangre blanca. Mira, ahí junto al señor este de los cóndores, ¿cómo se llama? Sí, con Mario Ramírez. Con Mario Ramírez. Y le está dando una repasada. Le está enseñando a contar los numeritos que traen la silla. Y sobre el ring intentan quitarle la máscara a Rayman aquí, Shaman. Le está lanzando, alzando la mano ya el referee. Y mientras con media máscara sobre el rostro ahí, Rayman, el nieto del rayo de Jalisco. Casi a punto de descubrir su identidad. Oye, Bencio, no me digas que esto está bien. No, es una malandrinés y falta el reglamento además. Eso está sensacional porque ya le vi la cara a Rayman, yo no lo conocía y está guapetado.